Los pasos básicos, cómo prepararnos en cualquier tipo de emergencia, son estos cinco pasos que ven aquí en la pantalla y los voy a leer por si no los pueden ver. Los cinco pasos son registrarse a alertas locales, hacer un plan para proteger a su familia y tener a mano todos los artículos que necesiten para estar seguros, para que usted y su familia estén seguros. Mantenerse a salvo en casa si no pueden salir porque hay veces que no vamos a poder salir de casa y también tenemos que pensar que no estamos solos o solas, estamos viviendo en comunidad.